Cinco mujeres que hicieron historia en Puerto Rico Julia de Burgos, la que perrió sola primero que tú y que yo A través de sus poemas, ella estimulaba la liberación femenina Y escribía obras que simplemente iban en contra de las normas de la sociedad en ese momento Aparte de su trabajo como poeta, era partidaria de la independencia de Puerto Rico libremente Aquí les voy a leer un poquito de Yo misma fue mi ruta Yo quise ser como los hombres que hicieron que yo fuese Un intento de vida, un juego al escondite con mi ser Pero yo estaba llena de presentes Y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás ¡Ya! ¡Lo julia! ¡Luisa Capetillo! ¡Ay, mi amor! Esa sí que tenía los pantalones puestos y literal Les voy a contar por qué Luisa Capetillo fue pionera del feminismo en Puerto Rico Se distinguía como escritora, periodista y líder obrera En lo que ella escribía, le encantaba hablar del amor libre De la igualdad de derechos y de la mejora salarial Ella desafió todos los convencionalismos de la época Tuvo hijos sin casarse, que en ese momento eso era un escándalo Y sobre todo, Luisa Capetillo es mayormente conocida Porque fue la primera mujer en Puerto Rico en ponerse pantalones en público A tal nivel de que hasta fue encarcelada por ella Entonces ella obviamente siguió defendiéndose cuando llegó a la corte Ella le dijo Su señoría, pero si yo siempre tengo pantalones Se alzó la falda, enseñé los pantalones que siempre se ponía abajo Y eso fue como Y ella Lo único diferente es que me lo decidí poner sin la falda ¿Cuál es el problema? ¡Luisa, te amo! Porque yo amo estar en fucking pantalones Yo no ¿Ustedes se imaginan todavía con los trajes esos de esa época? Mi amor, yo no Herminia Torres, la primera abogada de Puerto Rico Junto a su hermano defendía los derechos de las mujeres marginalizadas En el 1918, en Ponce, surgió una campaña en contra de la prostitución Esta campaña se encargó de arrestar a cualquier mujer que tuviera actividad sexual fuera del matrimonio Ya sea vendiendo su cuerpo o no, la arrestaban Luego de un tiempo, la campaña se extendió por toda la isla Ahí fue que ella se prendió en fuego Y me molía, dijo, ah, me van a arrestar a las mujeres aquí, ¿por qué sí? Y empezó a organizar manifestaciones en contra de la violencia de los derechos humanos Presentaron apelaciones en la corte, peticiones de indulto y audiencias Para que las mujeres también pudieran dar su punto de vista Y también se destacó haciendo muchos comunicados de prensa A tal nivel que la prensa metió tanta presión Y fue un escándalo tan grande Que el gobierno no tuvo otra opción Que suspender estas detenciones masivas Lo que dura, Herminia Felisa Vincón Gautier O mejor conocida como Doña Fela No es solamente un parking, brother Fue la primera mujer alcaldesa de todas las Américas Y duró 22 años liderando la ciudad capital de San Juan Doña Fela se distinguía mucho por su elegancia Y por tenerse abanito en mano Estableció los primeros centros de enseñanza preescolar Renovó el sistema de salud pública Abogó por el derecho del voto de las mujeres Y cuando finalmente se aprobó la ley Fue la quinta mujer en oficialmente registrarse para votar Por este movimiento y por todo su legado Fueron miles las mujeres que fueron inspiradas por ella A ejercer su derecho al voto por primera vez Así que le debemos mucho Rita Moreno Actriz, bailarina y cantante puertorriqueña criada en Nueva York Comenzó a hacer teatro a los 13 años de edad Y a lo largo de su trayectoria tiene más de 50 películas Entre ellas Singing in the Rain y West Side Story Hasta el sol de hoy Rita Moreno es la única mujer en haber ganado Escúchate esto Tengo que leer porque son tantos premios Por el personaje de Anita en West Side Story Rita Moreno ganó un Oscar Que hasta el sol de hoy sigue siendo la única mujer en haber ganado un Oscar Puertorriqueña Después voy yo Un Oscar Un Emmy Un Golden Globe Un Grammy Un Tony Un Screen Actors Guild Y todo eso la llevó a estar en el libro Guinness Porque todavía sigue siendo la mujer que tiene todos esos premios Por un solo papel La Boricua también logró el honor de estar en las estrellas de Hollywood Y personalmente las amo Y bueno Estas solamente fueron 5 mujeres que marcaron la historia de Puerto Rico Pero son muchísimas más Y si tú haces la diferencia tú eres una de ellas Te felicito porque hoy es el día de la mujer Pero hay mucho que tenemos que trabajar como sociedad Y es difícil celebrar un día como hoy Cuando nos faltan tantas por la violencia de género Así que es importante que tengamos Ver la conciencia de eso Que nos sigamos apoyando unas a las otras Y que sigamos rompiendo esquemas Porque esto puede cambiar mi gente Y poco a poco lo estamos logrando Así que vamos allá A perrear sola bebé Ya dije Espero les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!